Yo tengo la impresión y tengo el temor que esta fue una reunión para la foto. Yo creo que todos esperamos, todo el país, incluso quienes no votamos por la Presidenta de la República, un cambio, una modificación en lo que está haciendo. Yo en ese sentido diría que más que reunirse con dirigentes políticos, ojalá que se reúna con dirigentes sociales. Ojalá tuviera un cóncave con dirigentes sociales, de forma de que ella comprenda por qué marca un 24% de la encuesta y sigue bajando. Ahora en términos de definición no hubo mucho. Se quedaba en materia de reforma laboral un anuncio, en Sanjara algo de la agenda. Y lo que sí quedó claro es que va a haber un nuevo cónclave en marzo para el tema municipal. Y quizás fue lo único que se ha hecho en el tiempo. Se pueden ir de cónclave en cónclave, pueden hacer 200 cónclaves, pero si no son capaces de llegar a conclusiones precisas y modificar el rumbo de este gobierno, difícilmente van a ser útiles. Lamentablemente creo que no nos equivocamos al volver a señalar que estas cónclave son para la foto. Y es necesario que la Presidenta salga del círculo de reuniones de los políticos, vuelva a tener un poquito más de calle y comprenda que hay razones que tienen que ver con malas políticas públicas que hoy día la tienen en un porcentaje de aprobación ciudadana sumamente bajo. Menos cónclave, más reuniones con la gente, más calle.